Hola, hola amigos. El día de hoy les quiero hablar de la importancia de ser nosotros mismos a pesar de lo que todos los demás digan. Me he topado con muchísimas personas que viven con ese miedo a quedar mal con todo tipo de personas y se la pasan, no sé, tratando de complacer a los demás y eso es la llave directa a vivir en un infierno. Si los demás tienen diferentes ideas que nosotros no tenemos por qué nosotros concordar con ellas, podemos respetarlas pero no necesariamente concordar con todas las ideas de los demás. La gente que vive dándole más atención a las opiniones de los demás y más importancia a las opiniones de los demás, esa es la gente que vive frustrada y resentida. La vida es totalmente un lienzo el que tú tienes que pintar a tu gusto. No puedes permitir que los demás pinten ese lienzo a su gusto, a la manera en que ellos viven y piensan y han tenido la escuela de sus padres y de sus abuelos y de medio mundo y de la sociedad. El aprender a vivir gestionándonos siendo nosotros mismos es de suma importancia. Es de suma importancia encontrar las herramientas y la ayuda para poder desarrollar tu máximo potencial. Y no solamente en los negocios, tú tienes que aprender a ser tú a pesar de la situación en que te encuentres respetando al otro. Pero si tú quieres ser como cada persona con la que tú te encuentras, pues entonces no eres nadie. Si estás en un lugar donde una persona es súper religiosa y entonces tú te haces la mega religiosa, cero, tache. Si tú estás en un lugar donde la persona es súper desmadrosa y tú te haces la súper desmadrosa, pues o sea, ¿cómo? Una cosa es ser adaptable y otra cosa es ser sin carácter, ¿no? Entonces yo creo que las personas tenemos que definir nuestro carácter y definir qué es lo que queremos en la vida para poder lograr tener una plenitud como tal. Y la plenitud solamente se obtiene amándonos a nosotros mismos, conociéndonos. El conocernos es una lucha diaria, pues no tanto una lucha como tal, es un trabajo diario, es algo hermoso, en donde hay momentos en los que tienes que encontrar tu centro y está bien, donde tienes que alejarte de las personas y está bien. Y hay momentos donde quieres estar acompañado de todo el mundo y pasarle tu buena vibra, etc. Y hay momentos que traes la vibra, la energía súper baja y la vibra es fea y también puedes retraerte un poco. Aprende a que no tienes que darle gusto absolutamente a nadie, a nadie. La gente va a hablar, hagas lo que hagas, porque nadie quiere hablar de sí mismos. La gente se la pasa diciendo cosas del vecino, del amigo, del primo, del tío, pero nunca hablarán de sí mismos porque les da miedo reconocer quiénes son. Reconoce quién eres, ama lo que eres y lo que no está bien en ti. Trabájalo, reconocelo. Si hay algunos momentos en que tú te enojas o en que tú estás celosa o en que tú sientes miedo, tienes que indagar muy dentro de ti y pensar por qué me siento así, a qué me recuerda, a dónde me lleva este sentimiento. Si yo estoy celosa, ¿por qué? ¿Me siento abandonada? ¿Me siento poca cosa? ¿Por qué me siento así? ¿Qué pasó en algún momento de mi vida que me hace tocar esa herida en mi alma? Búscale dentro de ti todos los malos sentimientos o tal vez ningún sentimiento es malo, pero son negativos, son sentimientos que no te ayudan, no te aportan a tu crecimiento. Aprende a buscarlos y hasta los sentimientos que les llamamos negativos, aprende a buscarles el porqué y aprende a buscarles cómo te pueden hacer mejor, cómo te pueden hacer crecer. Hay personas que a mí me incomodan muchísimo y yo digo, bueno, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué me siento incomoda con esta persona? Y por más que trato, no me siento a gusto. Bueno, observas, callas y te dices, bueno, es que esta persona es muy impositiva y tal vez yo de chiquita sentía que eran impositivos conmigo, yo me sentía anulada. O ¿por qué esta persona me cae súper gorda? ¿Por qué esta persona, por decirte, es súper libre y me cae mal porque se cree mucho, porque se arregla tanto, porque, no sé, porque es súper víctima? Bueno, pues porque tal vez se arregla tanto y yo no me arreglo igual y quisiera verme como ella. Puede suceder. O ¿por qué esta persona me cae mal porque es súper mocha y le encanta estar imponiendo su visión ante los demás? Bueno, pues no me gusta porque yo la respeto y yo no me siento respetada cuando alguien me impone sus ideas. Lo identificas y entonces tú ya lo ves desde lejos y no permites que te afecte. Entonces aquí la reflexión es, sé tú mismo, sé tú mismo, valiéndote cacahuate lo que opinen los demás de ti. Como te dije y te digo siempre con respeto. Si lo que yo hago va a afectar la libertad del otro o va a afectar de alguna manera a otro, bueno, entonces cálmate. Pero si ser tú mismo lo único que hace es traerte paz a ti y trae energías positivas a los demás, sé quién eres, que te valga un cacahuate lo demás. Te mando un saludo y estamos en contacto.